Buenas noches a todos los amigos y secultores de Chato Gasparín Block. Los invito a venir a ver el árbol gigante que está en las afueras de la corte de cuentas ubicado aquí por el parque infantil. Miren qué lindo este árbol y la decoración muy hermosa. Chato Gasparín Chato Gasparín Gracias.